En esta ocasión te muestro cómo estar haciéndole respaldo hacia cualquier mundo dentro de tu Minecraft Bedrock para celular en la última actualización que sería la 1.21. Esto funciona principalmente si quieres actualizar tu juego, desinstalarlo o simplemente quieres un respaldo por si llegas a arruinar tu mundo. Este proceso es bastante simple ya que no requieres acceder hacia diferentes carpetas y principalmente este es el mejor método si no te deja acceder a la carpeta Data o Minecraft de tal manera que quede bloqueado pues este sería el tutorial indicado. Todo esto se puede lograr gracias a una textura que habilita esta función así que bueno para no hacer más largo este vídeo pues vamos viendo cómo funciona esta textura. Y bueno antes que nada te voy a mostrar que dentro de la versión de computadora tenemos una casilla a la hora de seleccionar cualquier mundo en este apartado en donde nos sale exportar. Esto quiere decir que pues nos deja mandar nuestro mundo hacia la ubicación que nosotros queramos pero por alguna razón si vamos a la versión de celular como puedes observar esta casilla simplemente no existe pero con la siguiente textura que tenemos que activar dentro de nuestro Minecraft nos va a dejar hacer un respaldo de la misma manera. Estos respaldos no modifican para nada tu mundo haciendo de que si tienes los logros o cualquier otra cosita pues todo se va a exportar de manera correcta. Simplemente habilitamos la textura que estás viendo en pantalla y con esto tendríamos la misma casilla a la hora de acceder al selector de mundos y en este apartado como puedes ver aparecen diferentes opciones. Únicamente seleccionamos la ubicación en donde quieras que se guarde tu mundo y te menciono que este termina siendo formato mcworld. De esta manera puedes estar pasando tu mismo mundo hacia diferentes dispositivos por ejemplo si lo requieres dentro de tu computadora pues con este mismo método queda funcional. Una vez que nosotros exportemos nuestro mundo y lo verifiquemos dentro de cualquier explorador de archivos ya podríamos estar manipulando nuestro Minecraft desinstalarlo. Dentro del mismo explorador de archivos seleccionamos lo que sería nuestra textura y como puedes ver nos deja abrirlo con Minecraft. Como puedes ver este es el método más fácil que puedes estar realizando. Ya sabes no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.